Hoy, 14 de agosto, comenzarán las ferias y fiestas de Ciudad Real. Durante más de una semana, todos los ciudarraleños podrán disfrutar del baile del Bermud, de los conciertos y de otras muchas actividades. Hoy, en Objetivo Castilla-La Mancha, salimos a la calle para comprobar cómo viven sus fiestas. ¿Piensas asistir a las ferias de Ciudad Real? Sí, normalmente acudimos todos los años, porque mi novio es de aquí, y con mis amigas vamos a Bermud, luego vamos a las ferias por la noche, a los toros, la hípica, la verdad es que sí, bastante. Pues no porque tengo que trabajar, pero vamos, que si puedo y tengo un hueco asistiré para verla, claro. Pues muy bien, muy bien, muy contenta de que hayan llegado y muy bien, estupendamente. Pues yo iré con mis padres para montarme en las atracciones un ratillo con ellos y luego pues en el estadio hacen un botellón para los jóvenes y pues allí solemos ir. Contamos con la Dama de Honor 2014 de Ciudad Real. ¿Y cómo piensas vivir las festas? Pues bien emocionada porque las voy a disfrutar mucho, porque es como mi año, y voy a pasármelo bien con las chicas y disfrutar de todos los actos que tenemos y ya está. ¿Estás nerviosa? Pues ya no, porque a lo primero sí estaba un poquito más nerviosa, pero ya pues te vas acostumbrando, están todo el rato pendientes de ti y bueno, ya es un poco normal. ¿Y al baile del Bermud has asistido algún año? Eso no me lo pierdo, el baile del Bermud es lo mejor de la feria, eso sí que animo a la gente a que vaya al Bermud porque es lo mejor. A nosotros lo que más nos gusta es el Bermud, porque es cuando más ambiente hay y lo mejor no lo pasamos. Pues los jóvenes no solemos ir a eso, pero para las personas mayores es muy entretenido. Pues el baile del Bermud lo haremos también con, tenemos que bailar también con uno de los concejales, que nos toque y nada, bailaremos, nos lo pasaremos bien y poco más. ¿Cómo vivía usted las ferias de Ciudad Real? ¿Cómo vivía? Mejor que ahora, mejor que ahora, más tranquilidad, no había tanto malo, ni tantas cosas. Íbamos, como no había dinero, comprábamos una peseta de turrón de ese duro, nos sentábamos en un banco, nos lo comíamos tranquilamente y ya estaban las ferias, ya estaban las ferias. Bueno, otras veces las vivía, tenía mis tres, estábamos, mis tres hijos eran más pequeños y bueno, los vivíamos de otra manera, todos en familia. Con muchísimo amor, porque yo mi Virgen del Prado, que soy manchega neta, pues tú verás que no la voy a creer. ¿Algún concierto tiene pensado ir? Quería ir al de Loquillo, ese es el único que me gusta. A este año sí, hemos estado en el de los 40 principales, que es el de La Pandorga, y en línea Martínez también estuvimos, y pues solemos ir bastante a los conciertos y los demás eventos que hay. Bueno, no es tan mal, Loquillo no va a estar mal, yo pienso que va a estar bien. Y el otro, lo de los chicos jóvenes, que no me acuerdo cómo se llaman ahora mismo, ¿cómo se llaman los jóvenes? Aurín. Eso lo va a gustar mucho a vosotras, pero a mí Loquillo me gusta. Yo creo que los conciertos, yo creo que es la mejor actividad que puede haber ahora mismo para animar un poco las fiestas. Gracias. 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 Gracias.